Hola, 2º grados, ¿cómo estás hoy? Espero que estés feliz y bien. Bueno, hoy es martes, tuesday, wednesday, thursday es tuesday, ¿sí? Ok, el 18 de agosto. ¿Y qué es el weather hoy? ¿Es lleno, 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 lleno o caliente? ¿Sunny y caliente? Ok, so pay attention. Hasta hoy, hasta ahora, tenemos que tener hechas las pages, cuadernillo, 151, yes, ok, y 155, perdón, 5, bien, 155 del cuadernillo. Acordate que la 151 era cortar todos los lugares, ubicarlos en una hoja o en tu cuaderno y escribir frases. The supermarket, for example, is between the cinema and the train station. The train station is opposite the supermarket. Ubicarlos en el lugar y escribir frases. Yes, ok, good. Del activity book, ¿qué teníamos que tener hechos? Las páginas 105, 104, 104, 108, 109 y 110, yes. Ok, te mandamos las correcciones de tu activity book, así que lo importante es que ahora abras ese activity book, yes. Abras este activity book y te pongas a controlar, yes, ok. Otra cosa que también te va a llegar es la corrección del video 3 minutes, ok. Quiero que abras ese video 3 minutes, yes, 3 minutes, ese video 3 minutes y que te pongas a ver los errores que te escribimos, ¿está? Lo abrís y al costado tenés todos los comentarios porque nos lleva tiempo hacer la transcripción de todos los errores que tiene ese video porque no te ponemos, ay, muy bien, muy mal, qué lindo saliste. No, aparte de eso, te ponemos toda la transcripción donde vos puedes ver cuáles son tus errores. Entonces quiero que te llegó el activity book, abras el file, mires tus correcciones, ¿sí? También te llegó que otra cosa, te va a llegar la corrección de 3 minutes video. Entonces, abro todo eso, me fijo lo que me corrigió la teacher, ¿es? Está, todo lo que corregimos nosotros tiene que estar mirado, pero si no, no tiene sentido que me mandes algo que después no miras tus correcciones. Yes, right. ¿Qué? ¿Qué necesitas para hoy? Una hoja blanco, glue, scissors, ok. Bye, bye, right. Bye, 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 bye. Bye, 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 bye. Bye, bye, bye. So, the first thing you are going to do now is look at the teacher, yes, Ann, what you see, tell me what you see there, yes, okay. Good, good, good. Rats. Good, ahora sí, so, can you tell me the verbs, can you tell me the verbs you can see, can you tell me the verb you can see there, okay. Okay, there, good, good. Okay, can you tell me the verbs, yes, okay. Okay, so, wake up, okay, have breakfast, okay, have breakfast, okay, go to school, yes, go to school. Ah, this one, have lunch, yes, have lunch, paint, yes, paint, go to school, yes, okay. Ah, no, ya fueron a la escuela, ah, 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 come back home, regresar, vamos a poner return, return home, return home, yes, okay. Study, study, do homework, ponemos mejor, do homework, pongo así, HW, do homework, yes, okay, what's that, ah, go to the park, go to the park, go to the park, have dinner, have dinner, have dinner. And, go to bed, go to bed, okay, so, son todos verbos que ustedes ya lo saben, yes, okay. So, we are going to revise today, yes, today we are going to revise, yes, what tense, present simple, present simple, okay. So, we have repetition now, yes, wake up, have breakfast, go to school, have lunch, paint, return home, do homework, go to the park, have dinner, go to bed. Is it clear? Yes. So, this is done, yes, but, acordate que la pronunciación es muy importante porque en los videos me voy dando cuenta si pronunciaste durante las clases de la unidad y si no pronunciaste. Si no estuviste pronunciando cuando la teacher decía repeats, ¿qué pasa? Quiere decir lo siguiente, ¿qué pasa? Que vas a pronunciar más los verbos, ¿sí? Okay. Wake up, have breakfast, go to school, have lunch, paint, return home, do homework, go to the park, have dinner, go to bed. Okay, well done. So, the second thing you have to do now, what we are going to do now, pay attention. One, two, three, four. Four, five, six, seven, eight, nine, and ten. Is it clear? And we write routine. Primero, bueno, yo voy a usar estas pictures para hacer mi rutina de mentirita que yo hago en ese orden. ¿Está? Are you ready? Yes or no? Okay. Okay. Hello, I'm Teacher Hood and this is my routine. Every morning, every morning, no morning, 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 every morning, I wake up at seven o'clock. Then, I have breakfast, I drink, I drink, I eat egg, vegetables, water, I drink water, I drink coffee and I eat strawberries with yogurt. Yes, for breakfast, yes. For breakfast, yes. So, one, I wake up at seven o'clock, I have breakfast, I drink coffee, water, I eat eggs, one egg, yes, and vegetables. Yes, okay. I drink some coffee, yes. I drink some coffee for breakfast. Then, I go to school. After that, after that, after that, I have lunch at school. Yes, I have lunch at school. Then, I paint. Then, I paint. After that, I return home. I return home. Later, I do my homework. Yes. Then, I go to the park. I play in the swing. Yes. And finally, I go to bed. bed. Yes. Okay. This is my routine. Yes. This is my routine. So, now we are going to write. Yes. Their routine. Yes. Acá no va a llevar ese, el verbo, porque. Porque estamos hablando de dos personas, la rutina de estas chicas. Yes. Okay. Is it clear? Yes. All right. Good. So, first, una vez que tenemos todos los verbos que practicamos. Yes. Vamos a hacer con she, mejor. Sí. Vamos a hacer con she. Vamos a elegirla. Vamos a elegir a, a ver, a ver, a ver. Esta es la del pelito negro. Me gusta. Yes. Okay. Pero no aparece siempre ella. Okay. Vamos a ponerle she. Vamos a usar un she. Vamos a ponerle el nombre Mary. Yes. Is it clear? Mary. Mary. Y vamos a usar estos verbos, estos routine verbos que están en las cards. Is it clear? Number one. First, Mary wakes up at seven o'clock. Then, ¿qué está poniendo la teacher después de then, después de first? Está poniendo un punto. Yes. No. Está poniendo una coma. Yes. Coma. Yes. Coma. Then, she. Acá hay un he, ya sabemos, pero vamos a usar la foto como verbo, ¿sí? Para que nos guíe qué verbo, qué acciones, okay? Is it clear? Then, she has. Has. ¿Por qué yo no pongo have breakfast? Muy bien. Alguien me contestó, Mariana, él aparece una de las Marianas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando usó he, she, it, el verbo va con has. ¿Sí? Is it clear? Good. El que está teniendo muchos errores o la que está teniendo muchos errores es porque no está viendo la clase, porque en la clase está todo súper explicado y hay cosas que tienen de errores que se nota que no se están viendo en las clases en su totalidad. ¿Sí? Okay. Porque se explican en clase. Como, si ahora me mandan una hoja y me ponen she has breakfast, yo me voy a dar cuenta que esa persona no prestó atención en la clase, porque yo dije muchas veces has breakfast para he, she, it. ¿Entendido? She has breakfast. Yes. After that, y hasta aquí voy a terminar porque vos lo tenés que terminar solo. Yes. She goes, goes to school. Entonces, acá lo que estoy marcando son todos los verbos, all the verbs que cuando hacemos he, she, y por eso no elegí they y elegí poner una persona como she, wakes, yes, has, goes, y las comas después de first, then, ¿sí? los conectores. After that significa luego, más tarde, later, yes, later, más tarde, later, coma, y pongo sujeto más verbo con ese, yes, y así vas a terminar ese trabajo, then, later, ¿dónde va? Then she returns home, after that she does, okay, does homework, then she has, she goes to the park, then she has dinner, and finally, y cuando termina, yo te dejo acá todo este espacio, finally, coma, she goes to bed. Otra vez ese conector, una coma, y ese finally, okay, so we have wake up, wakes up. Have breakfast, has breakfast. Go, goes, have, has, paint, paints, return, returns, do, does, go, goes, yes, have, has, y goes lo mismo, ¿sí? Eso es lo que vamos a hacer ahora, en una de las pages, ¿qué va a hacer? Cortar la cachau page, yes, así, no uno por uno, vas a cortar todo esto, ahora te voy a mostrar, yes, okay, por dónde, yes, y después nos vamos a ir a otro tema, yes, entonces, te quedó claro lo que vas a hacer con la first cutoff page, yes, first of all, no vas a cortar nada todavía, y vas a enumerar todos los casilleros, one, two, three, así como enumeró la teacher, como está enumerada en la pizarra, yes, tenemos todo en la pizarra, tenemos los verbos en tercera persona, como cambian, que llevan, yes, y tenemos el comienzo de la rutina al lado, ¿ok? Entonces, first of all, ponemos todos los numeritos, y después vamos a cortar por aquí, por esta línea de puntos, y esta, no vamos a cortar cuadradito por cuadradito, ¿eh? Ok, ok, good, bueno, so pay attention now, let's go to the other part, yes, ok, ok, okay so that Vou a cortar cuadradito por cuadradito enA la pizarra. Ok, sólo femenina, a las parte vienen los pies entre las luces porque per la masa un rojo y cinco o gremín, por las metas dos á formatos. Y le voy a cortar a cuadradito por cuadradito. y 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 So, once you finish, you are going to write the verbs, los que escribimos acá, ¿ok? Wake up, wakes up to have breakfast, has breakfast, go to school, goes, llave de vuelta, ¿eh? Okay, have lunch, has lunch, okay, paint, paints, yes, ¿ok? Dice Clea, lo mismo que dice acá, go, eh, perdón, return, return, returns, ¿ok? Sigo a la pizarra, así te muestro las dos partes, dice Clea, return, returns, ¿ok? Okay, do homework, das homework, have dinner, has dinner, entonces te quedan los dos verbos, si vos querés decir tu rutina, usas el primer verbo, I have dinner, y si querés decir la rutina de él o de ella, te queda el cuadro fenomenal, después tenemos go to bed, go to bed, goes to bed, después tenemos a go to the park, y ya sabés que, go, pasa a, goes to the park, ¿is it clear? Okay, paso uno, cut out, ¿ves la que faltan? Paso uno, cut out, wake up, wakes up, repetition, have breakfast, has breakfast, go to school, goes to school, have lunch, has lunch, return, returns, ¿yes? Y los verbos que faltan están aquí, ¿yes? Okay, on the board, do homework, does homework, go to bed, goes to bed, go to the park, goes to the park, ¿is it clear? Entonces ya tenemos hecho esto. Y ahora sí, en el cuaderno, o en la hoja esta, como vos quieras, vas a pegar o abrochar así, like this, ahora, todo esto tiene que ir pegado en el cuaderno, y aquí al lado vas a hacer la rutina. Por ejemplo, lo mismo que dice aquí, routine, pero te traspaso para que vos veas en la prueba. Mary wakes, en la hoja, perdón, wakes up, y me sube allá, so redondeas los verbos, at, ta, 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 Then, she has breakfast, todos los verbos redondeados. After that, coma, 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 she goes to school, pa, 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 okay? Bueno, aquí te hago la otra parte, entonces pego la hoja, en una hoja grande, y routine. Mary wakes up, verbos redondeados, at, then, she has breakfast, after that, coma, she goes to school, then, y todo lo que está ahí, en la pizarra. Yes, okay, is it clear? Right. Good. Esto sería la primer cacha page, termina, ya exprimí a su máximo poder, esta, termino, lo doblo, sí, y lo pego en dónde, en mi cuaderno, ¿por qué? Porque la teacher room me va a pedir, obviously, para conllevar, para corregir. ¿Está? Yes, all right. Bien prolijo, y con todas las cosas que te di. Esto es a la par de la videoclación. Vamos a la cacha page, number two. ¿Qué vamos a hacer aquí? Are you ready? Yes? Okay. Good, good, good. Right. Bye, bye, routine. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Para qué sirven las cacha pages al final del libro? ¿Para perder tiempo? ¿Para recortar y pegar? No. Para repasar desde la unidad uno, antes de expresar la esquematización, para repasar contenidos. En este caso, en la clase de hoy, repasamos qué contenidos. Present simple. Yes. Rutina para mí. Rutina para he, she, o it. ¿Sí? ¿Está? Más verbos. ¿Sí? Como hacer el paso de go, girls. Entonces, sabemos que en present simple usamos para rutina, rutina, y que cuando es he, she, o it, Mary, my father, the cat, the dog, yes, the robot, vamos a agregarle S o E, S a los verbos. Hacemos la rutina y usamos estos conectores, first, then, after that, finally. Y que tienen que ir seguido de una coma. Primero coma, second coma, luego coma, then, finally, bla, 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 bla. Y ahora vamos a practicar esta estructura. Are you ready? So, what are you wearing? What are you wearing? I'm wearing, I'm wearing, I'm wearing a purple cap. What are you wearing? Contestame con este objeto. ¿Qué tal? Yes, okay. What are you wearing? I'm wearing a, okay, purple hat, okay. Okay, so we have, what are you wearing? Yes, what are you wearing? What are you wearing? Yes, okay. I'm wearing, I'm wearing, I'm wearing, eh, pa, 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 my, are you ready? Yes. Yo voy a agregar una más de acá porque me encanta agregar cosas. Okay, good. Well, what are you wearing? Para sacarle el exprimir a este ejercicio. What are you wearing? I'm going to hacer una ronda con what are you wearing rapidito y con la ropa que tiene cada personaje. Okay, okay, are you ready? Decime las ropas primero acá. A purple, yes, a purple cap, yes, okay. Voy a anotar acá abajo. A purple, a purple cap, yes, okay. Pink pajamas, pink pajamas. Okay. A red scarf. Okay. An orange, orange, orange comienza con vocal. An orange. Shirt, shirt. Green dress. Dictamenes de casa, eh. Yo hago de cuenta que vos me estás dictando, dale. Okay. Green, green glasses. ¿Ven cómo lo estoy escribiendo abajo de cada carta? Yes, okay. Black shoes. Black shoes. Black shoes. Entonces, esto tenemos de ayuda a memoria. Blue trousers. Escribo arriba, eh. Vos escribí abajo, pero elijito. Blue trousers, para que lo veas bien. Blue trousers. Okay. Yellow hats. Yellow hats. Red sandals. ¿Cómo pasa la palabra scarf al pasado, amigo? Al... La palabra scarf. Tú estabas pensando en la otra clase que viene, la teacher. Okay. ¿Cómo pasa la palabra scarf? ¿Dónde está scarf? Scarf. Yes. En plural pasa así. Scarves. Yes. Scarve. B, corta. V. Yes. Ahí lo ves. Pa, 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 pa. Te acerco. Quack. Yes. Okay. Good. Dale. Ready, steady, go. What are you wearing? Dale. Con todas las ropas que anotamos. Ready, steady, go. What are you wearing? I'm wearing... Esto es de... Junior. What are you wearing? I'm wearing a purple cap. What are you wearing? I'm wearing pink pajamas. Come on. What are you wearing? I'm wearing a red scarf. What are you wearing? I'm wearing an orange shirt. What are you wearing? I'm wearing a green dress. What are you wearing? I'm wearing pink glasses. What are you wearing? I'm wearing black shoes. What are you wearing? I'm wearing blue trousers. What are you wearing? I'm wearing yellow hats. What are you wearing? I'm wearing red sandals. Ok? Ready, steady, go. Ahora, my. Mi tal cosa es tal color. Vale. My cap is purple. My pajamas are pink. My scarf is red. My t-shirt is orange. My dress is green. My glasses are green. My shoes are black. My trousers are blue. My hats are yellow. My sandals are red. Good. Esa fue el primer round para sacarle el jugo a esta estructura. Ahora nos vamos directamente a la actividad que es. Tenemos acá they y they're. ¿Qué significa they? Muy bien. Alguien me contestó ahí. Adrián. They o Luciana. Bueno, bueno. They es ellos y they're es su. Pay attention. Voy a preguntar. What are they wearing? Repetition. What are they wearing? They wearing? Yes. Ok. They are wearing. They are wearing. Lo que están vistiendo. Y voy a agregar. Their cap abajo una frase. Their, la ropa, por ejemplo, cap, is purple. ¿Está? Entonces voy a practicar dos estructuras acá. ¿Qué están vistiendo? Ellos están mintiendo tal cosa. Su bufanda es tal color. Su gorra es de tal color. ¿Está? Is it clear? Yes or no? Yes. Ok. Bueno. Ready? Good. ¿Cuándo me sale you? Voy a poner what are you wearing? Ustedes. You. Porque you también es vos y ustedes. What are you wearing? You are wearing pink pajamas. What are you wearing? You are wearing red scarves. What are you wearing? No. What are they wearing? They are. Donde nos toca, nos toca. ¿Eh? Ok. Entonces va a haber una pregunta que puede ser. What are they wearing? What are we wearing? What are we wearing? We are wearing. We are wearing. We are wearing. Pa, 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 pa. Are. Nuestra. Tal cosa es de tal color. ¿Está? Yes. Is it clear? What are you wearing? Que ya no me voy a entrar ahí. Ok. Yes. Ok. La que expliqué primero. What are you wearing? Ta, ta, ta. Your pajamas are pink. Ok. Ready. Steady. Go. Vos mirá. Si no ves bien desde acá, mirá en tu librito en la página de atrás que sería, ¿sí? Esta cutout page. La que sigue, la que estábamos haciendo. ¿Sí? Al final. Ready. Steady. Go. What are they wearing? They are wearing. Y nos ayudamos con esta ayuda de memoria que hicimos. They are wearing a purple cap. Y de eso ya no te mezclas porque ya le pusiste la A antes de cap y de purple. Yes. Ok. What are they wearing? They are wearing purple caps. Yes. A purple cap. Yes. Their caps, their caps are, their caps are purple. What are you wearing? You are wearing pink pajamas. Your pajamas are pink. You. What are you wearing? You are wearing a red scarf. Yes. Your scarf, your scarves, yes, are red. What are they wearing? Yes. They are wearing, yes, an orange shirt. Yes. Ok. ¿Qué viste? Orange shirts. Yes. They are wearing orange shirts. Yes. Their shirts are, sus camisas son orange. Yes. Ok. What are we wearing? Okay. What are we wearing? We are wearing green dresses. Ok. ¿Cómo pasa? Dress. Dresses. Están vistiendo vestidos verde. Yes. Ok. Green dresses. They are dresses. Our dresses are green. What are we wearing? We are wearing green glasses. Our glasses are green. What are we wearing? We are wearing black shoes. Our shoes are black. What are they wearing? They are wearing blue jeans, blue trousers. Their trousers or their jeans are blue. What are we wearing? We are wearing yellow hats. Our hats are yellow and black. What are we wearing? What are we wearing? What are we wearing? You are wearing red sandals. Your sandals are red. Y así. ¿Está? Entonces, practicamos al principio. What are you wearing? Usando las ropitas. Después, lo que vamos a enfatizar aquí es. What are they wearing? They are wearing bla bla bla. Their suit. Somero está. What are we wearing? We are wearing. Pa, 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 pa. Our is our hat. Our t-shirt is de tal color. What are you wearing? You are wearing bla bla bla. Your is ta, ta, ta. Yes. Is it clear? Good. Cata o page. Atención. Borde. 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 Tres bordes. Tiro. Yes. Okay. Atención. Medio. Medio. ¿Cuántos me quedan? Dos. Atención. One. Two. Three. Four. No. No. Pa, 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 pa. One. Two. Three. Four. Las uno. Pa, 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 pa. Cards. It's not my cards. They are. Put in order. Glue. Yes. ¿Ves? Una hoja que el t-shirt se quedó sin ojos. Trae más. Yes, yes, yes. Atención, pay attention. The first thing you have to do with the dates, today is Tuesday, the 18th of August. Fecha, the date. ¿Por qué insisto en la técnica? Porque cuando vengamos acá tenemos que seguir teniendo ritmo y técnica. Porque vos estás tranquilo en tu casa ahora. Solamente no voy a poner goma en todo, voy a poner aquí. Yes, is it clear? Solamente en esta partecita. ¿Por qué? Porque quiero que se me puedan levantar los papelitos. Yes, así. Yes, is it clear? Good. One, two, three, four, five. ¿Ok? Muestro todo para que no te mezcles ni te quede ninguna duda. Linh da. Pam pam pam. Pam pam pam. Pam pam pam. Pam pam pam. Pam, pam, pam. Like this. ¿Ves que se levanta? ¿Se levantan por qué? Porque yo quiero doblarlos arriba. Así. ¿Ves? ¿Ves? 1, 2, 3, 4, 5, 6 arriba y 6 abajo. ¿Ves que lo puedo levantar? Aquí también. Y ahora voy a hacer lo siguiente. Voy a mostrar una aquí, como mostré la pizarra, ¿ok? Yo no necesito ahora levantarla, pero... Porque voy a hacer... Esto requiere de hacer la letrita súper prolija, ¿eh? What are you wearing? I'm wearing... You are wearing, perdón. Porque pregunta ustedes, ¿eh? You are wearing... Yes. Red sandals. Your sandals... Are red. Arriba de cada fotito voy a poner... Red. Yo pongo un blanco y negro porque tengo una copia, porque no recorto del mío, ¿eh? Porque eso me tiene que servir para todos los años. ¿Ok? Red sandals. ¿Ok? ¿Cuáles eran los colores de los hats? Yellow hats. Primero pongo eso antes de hacer la frase. Yes. Ok. Red scarves. Red scarves. El plural de scarves es scarves. Así. Green dresses. Green dresses. Yes. Ok. Pink pajamas. Pink pajamas. Y todo lo que anotó la teacher ahí en la pizarra, que lo tenés súper a mano. Yes. Ok. Todo lo que anotó. Todas las ropitas que se pueden ver excelentemente. Y también te muestro aquí. ¿Sí? Una vez que tengo pegado seis arriba, seis abajo. No pego completamente porque si me quedo sin espacio para escribir, escribo abajo. Yes. Ok. Y así va a quedar. Debajo de cada uno voy a poner su frase. What are you wearing? You are wearing... Atención acá porque quiero que pongas ustedes, ¿eh? No I'm wearing, sino ustedes. You are wearing sandals. Your sandals are red. Yellow hats. Red scarves. Green dresses. Pink pajamas. Yes. Ok. Y todo lo otro que pusimos. Yes. Ok. Siempre. Primero pongo arriba y después escribo. What are we wearing? We are wearing... Yes. Te escribo una más. What are we wearing? What are we wearing? We are wearing... Bien prolijito. La letrita no grandota, sino pequeña porque manejo espacios pequeños. Yes. Yellow hats. Our hats. Our hats. Our hats are purple. Ok. Good. Tenemos aquí. What are we wearing? We... ¿Viste que te dice we y our? We wearing... We are wearing yellow hats. Our hats are purple. Ojo se me encima un poquito. Ahí vos escribís bien el are. Y así con todas las otras. What are you wearing? You are wearing red scarves. Your scarves are purple. What are we wearing? We are wearing green dresses. Our dresses are green. What are you wearing? You are wearing pink pajamas. Your pajamas are pink. Y así con toda la otra tanda. Yes. Is it clear? Well. That's all from here. ¿Qué tenemos de tarea una vez que esto está terminado? Lo doblo. En esta partecita de acá abajo. Obviamente que vas a hacer las questions acá abajo. Acá abajo. Yes. Pongo glue. Y lo pego en mi carpeta. Yo lo guardo aquí porque me tiene que quedar todo en la carpeta de planes que hicimos eso. ¿Está? Is it clear? ¿Qué vas a tener de tarea para la clase de hoy? Repetir los verbos. Acordate que estamos repitiendo cinco veces. Ya estamos con toda la lista de los verbos. ¿Está? Porque primero fuimos haciendo de diez en diez. Pero ahora ya te doy toda la lista de los verbos. Entonces, tu cuadernito tenés que ir repitiendo verbos. Cinco veces. Cuatro veces cada verbo. Cinco veces. ¿Ok? Solamente dejamos la página 112. 112. 112. ¿Sí? No quedó ninguna duda porque esto fue totalmente paso a paso. ¿Sí? ¿Ok? Good, good, good. Trabajar con vocabulario. ¿De qué vocabulario? ¿Del que dimos el año pasado? No. Del que trabajamos hoy, específicamente. ¿Por qué? Porque en las catapages trabajamos con vocabulario. ¿Sí? El vocabulario que revisamos hoy. Y después de tarea, nos precalentamos una gramática. En este caso, what are we wearing? What are they wearing? Verbos de rutina. También practicamos con la otra catapage. Y después nos queda poner estas palabritas aquí. Next to, write the words next to the picture. ¿Sí? Y hay otras que están también como school, back, keys y eso. Que la van a saber hacer. ¿Ok? Y si es clear, acuérdate que trabajamos hoy con las pages 15. Con la catapage 15. ¿Sí? Que es esta. Y con la catapage 25. Que está todo planificado. ¿Qué catapage vamos a trabajar a partir de ahora hasta terminarlas a todas? ¿Sí? Muah, 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 muah. See you next class. Do your homework. Bye, bye. Bien prolijito esto, ¿eh? Estos son catapages a la par de la videoclase. ¿Ok? Bye, bye.